Voy a tirarme a los vicios, voy a echarme a la desgracia Por una mujer querida, anda mi amor delirando Pues ella tiene la culpa, que yo me ande emborracheando Ay, si mis padres me vieran, me anduviera aquí penando Yo me quejaría con ellos La vida que ando pasando, de cantina por cantina Como las piedras rodando Quisiera verte y no verte, para no estar tan engreído Quisiera darte la muerte En los brazos del olvido, valía más haberme muerto Y no haberte conocido Voy a quitarme la vida, para ya no andar penando Para que seguir viviendo Con el alma agonizando Yo comprendo que esta vida, para mí sale sobrando ¡No! 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 ¡No!